¿Cómo? Si yo tuviera esto y una hemorragia, ¿cuál es la prioridad? ¿Por qué? Porque está dentro del ABC de la vida. Lo que estoy haciendo está dentro de una evaluación secundaria, se podría decir. Yo no sé que el paciente no se me muere daño. ¿Recuerdan los objetivos de la evaluación primaria? O sea, yo solucioné este tema de la hemorragia, digamos. Esto es posterior a controlar la hemorragia. En el caso de que yo haciendo... O mañana, hoy o mañana. Ahora voy a hacer algo que con un paciente yo no haría. Pero quiero que vean cómo se incrusta la tierra en los tejidos. Eso es tal cual un ser humano. Se mete... En el entrelajado. Eso no se va a sacar. Eso es muy difícil de sacar. No, no, no. Si no vas a pasar el cariño, se va a levantar. Él puede poner la rodilla... No te llevan sientes pies, pues no hay. Basta, acá en la tabla de atrás. Él puede poner la rodilla... Claro, él le va a poner para... Se va a decir basta, pues no vamos a dejar quema. Eso van a levantar. Sobre y pie. Falta una. La cadera. ¿Vas tú, una más? Bajo. Baja. Muy bien. La respuesta de tres estábamos levantando. Uno, dos, tres. Bien. Bueno. Bajamos. ¿Estamos? Perfecto. Vamos, a la cuenta de tres lo ponemos a levantar. Uno, dos, tres. Cuando yo coloco la tabla, tengo que predicar al paciente. No más puedo. ¿Cómo ahora se puede? Bueno, eso hay que evitarlo, ¿está? Y de abajo a abajo. Uno, dos, tres. En este caso hay un labor de todo. Otra vez. En este caballo, en esta tabla, bien. Ahora, cajada. No relajamos. Bien. No le puse la cabeza. Con la coriza, el socorrista tiene que trabar la tabla. Porque cuando no traigan todo el cuerpo de la víctima hacia el socorrista, la tabla está mucho abajo. Bueno, la voz está como resbala. Está abajo. Ahora la voz es tuya. Decimos cuál es el tiempo al medio de la tabla. Recuerda que uno es movimiento lateral, creo que es hacia arriba. Bueno, vamos a poner quince centímetros hacia mi lado. Así, al lado del cero, vamos a poner cuatro. Cuatro. Entonces, ¿alguien está lindo? Uno, dos, tres. Cuatro. Uno. No le levantes la pierna. Le quedamos un poquito solo. Un poquito más. Inconsentible. Uno, dos, tres. Ahora. Cuatro. Por favor. Claro. No le vamos a poner una. Ahí. Por favor.